Bueno, hola de nuevo, estamos aquí en la segunda parte del lunes deportivo la que se refiere al deporte castreño, al deporte local vamos a empezar esta semana con el Fútbol Sala vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la jornada 6 del grupo 5 de segunda B categoría donde está encuadrado el Ategua que jugó esta jornada su partido lo jugó ayer domingo por la mañana en un horario poco habitual en el Fútbol Sala pero bueno, se tuvo que adaptar a eso y le salió bien puesto que se trajo el triunfo desde tierras extremeñas visitaba la cancha del Almendralejo y al final pudo sacar el partido de adelante gracias al buen juego que desplegó Ategua y otras veces, por ejemplo, recordar los dos partidos que perdió Ategua contra Manzanares y contra Orihuela partidos en los que creó muchísimas ocasiones y falló a la hora de definir bueno, pues ayer no le pasó eso y se pudo traer la victoria del Almendralejo 2 a 5 fue el resultado final los goles del equipo castreño Koseki hizo dos Boyos hizo otros dos y el castreño Ángel que hizo uno para seguir ahí con su racha de goles esta temporada decir que Ángel se ha puesto como máximo goleador del conjunto castreño con ocho goles y bueno, resaltarnos el estado de forma del joven jugador castreño vamos a hablar un poquito del partido lo que fue una primera parte muy igualada en la que ambos equipos desplegaron buenas ocasiones se vio una buena primera mitad y en la que se llegó 1-1 al descanso el Ategua falló en muchísimas ocasiones disparos a los palos en fin ocasiones que parecían que no se podían fallar también se fallaron y como he dicho 1-1 al descanso con gol de Koseki falta de tan solo 20 segundos para finalizar la primera parte tras el descanso Ategua salió más fuerte que siguió creando ocasiones peligrosas le faltó definir y no salió hasta los últimos minutos en el que en el minuto 34 Koseki hizo el 1-2 se puso Ategua después 1-3 a falta de 3 minutos con gol de Ángel pero en los 3 últimos minutos fueron locos ellos Boyos hizo el 2-4 después ellos no Boyos hizo el 1-4 después se pusieron ellos 2-4 y nada en el último minuto Boyos otra vez volvió a a hacer gol y a hacer ya el 2-5 el 2-5 definitivo como he dicho 3 goles en un minuto el final del partido fue bastante bastante movido y bastante bastante loco Ategua que que se queda ahora cuarto en la clasificación 12 puntos su balance es 4 victorias ningún empate y 2 2 derrotas con 29 goles a favor y 2 en contra lo que le hace tener la mejor diferencia de todo el grupo aparte de ser también el equipo que más goles ha realizado junto con con Nazareno también hay que decir que la próxima semana le va a tocar descansar al equipo castreño va a descansar el partido que le toca de la primera vuelta y bueno pues se va se va a ver seguro que superado por alguno de los equipos que están detrás pero al final de campaña todos van a tener que descansar y igualarse en partidos también tenemos que dar una noticia que se ha sabido durante esta semana una noticia importante en cuanto a la tegua puesto que ya se sabe cuál va a ser el rival del equipo castreño en la copa del rey en la segunda eliminatoria de la copa del rey segunda ronda disculpen y bueno va a ser un rival de primera división técnico castreño Jossan quería un equipo de primera para poder disfrutar por primera vez de un grande aquí en Castro del Río y al final va a ser el equipo del fisio media Manacor equipo que está en la primera división española el que va a tener que visitar el pabellón castreño que a buen seguro se pondrá a rebosar ya está el equipo y la junta directiva de Ategua trabajando para intentar poner gradas supletorias y a ver si esos 400 personas que vinieron a a ver al Jumilla pues pueden ser muchas más y convertimos el municipal castreño en un auténtico fortín y por lo menos a ver si podemos hacérselo pasar mal al equipo de al equipo de Manacor un equipo muy difícil y bueno vamos a ver que nos deparará el futuro de Ategua decir que esa eliminatoria va a ser o el 27 o el 28 de noviembre y al igual que el anterior es a un partido o sea que podemos soñar con el Ategua y bueno vamos a ver qué ocurre con ese histórico partido que viviremos en un futuro aquí en Castro ahora vamos a cambiar ya de balón vamos a hablar de los equipos no, no, disculpen vamos antes a los resultados de la segunda B han sido los siguientes de esta jornada 6 Nazareno 6 Hotel Gran Sol 2 Manzanares 4 Coim 1 La Palma 1 Sporting San Vicente 4 Melilla 4 Ceuti 4 Orihuela 1 Calan 2 de Alameda 2 Manilva 2 elegido 3 y el citado Almendralejo 2 Ategua 5 y la clasificación la comanda Lameda y Manzanares primero y segundo con 15 puntos tercero está Nazareno con 13 ahí vemos a la Tegua ya solo con 12 puntos en cuarta posición quinto está el San Vicente sexto Orihuela empatado con Almendralejo y Bujalance a 9 puntos decir que estos tres equipos tienen un partido menos después el noveno está el Coim con 7 puntos décimo elegido con 6 décimo primero décimo segundo Ceuta y Melilla con 5 décimo tercero el Hotel Gran Sol con 3 puntos y los dos últimos pues serían el Smurphy y Capa de la Palma con 3 puntos y el Manilva con tan solo un empate en las 6 jornadas y un punto que tiene el equipo de Málaga ahora sí vamos a hablar ya de fútbol vamos a a ver el resumen del partido del Castor del Río Amater en lo que ha sido la jornada 6 de la regional preferente un partido que bueno que venía venía aquí a Castro un rival duro era un equipo difícil como era la voz venía como líder de la categoría bueno disculpen esto no es el partido de los amater este sí jugaban contra como he dicho con el equipo de la voz y un rival duro venía como primer clasificado de la de la regional preferente y el Castro que tiró de garra y de casta para empatar el partido y remontar un partido cuando parecía que se le ponía muy difícil después de ir perdiendo después de ir perdiendo 0-2 aquí estamos viendo algunas ocasiones del partido la primera parte en la que el equipo de la voz demostró su su calidad llegando arriba con peligro poniendo en serio apuro a la defensa castreña el Castro que también tuvo sus ocasiones de adelantarse en el marcador aquí estamos viendo disparos por ejemplo este de de Iván seguimos viendo ocasiones del conjunto castreño por ejemplo esta falta ahí botada por Pedro Márquez que la atrapa el portero ahí en primera opción después tampoco puede llegar el remate de José Joaquín seguimos viendo jugadas por ejemplo esta jugada ahí de Paco Márquez como pone el centro y el remate ahí de Iván que le sale que le sale mordido no puede superar tampoco al portero al portero de la voz seguía creando ocasiones sobre todo por allí por aquella banda izquierda con peligro era Paco Márquez el que hacía la jugada y ahí estamos viendo a José Joaquín Aranda mandar el balón al palo José Joaquín que que ahora con el nuevo entrenador castreño con Rafa Ramírez parece que va a jugar más de delantero antes no hacía más en el medio campo seguimos viendo ocasiones de ambos equipos pudo inaugurar el marcador cualquiera y al final pues lo hizo tras este saque de banda iba a llegar un golazo la verdad y estamos viendo el empalme de ese jugador número 10 de la voz ante el que nada pudo hacer Pelusa la verdad es que le salió ahí un tiro bastante bueno e imparable para Pelusa que lo intentó pero que no pudo parar ese disparo aparte este gol que fue ya en el tiempo de descuento fue de los denominados psicológicos y bueno pues no lo merecía tampoco el Castro ir perdiendo ante la voz después de lo visto la primera parte llegaría la segunda parte y bueno el Castro que siguió intentándolo siguió siguió creando ocasiones pero aquí estamos viendo como ellos también se pusieron por delante en esta jugada de Jumas que iba a ser el 0-2 ahí ante la salida de Pelusa y bueno parecía que esto iba a ser ya definitivo fue un palo duro recibir este gol pero como he dicho el Castro tiró de garra y de casta y al final empató el partido mereciéndolo además y haciéndole dos goles a un equipo que en cinco partidos anteriores pues solamente había recibido un gol pues muestra un poco las ganas que tenía el conjunto castreño de ir a por el partido que estamos viendo el disparo como es el disparo de Iván que no ataja el portero y estamos viendo como Ruzo que había salido en la segunda parte pues hacía hacía el gol del empate esto daba daba alas y daba esperanzas al equipo al equipo castreño que luego que luego vería que luego vería recompensado ahí ese esfuerzo con el con el tanto del empate ¿no? el Castro que aún así a pesar de de este puntillo pues sigue la zona bueno ha bajado un puesto ha bajado a la zona de descenso está ya décimo tercero con cuatro puntos pero bueno jugando así aquí en casa pues esperemos no pasar muchos problemas el Castro que en casa ahora mismo ha jugado tres partidos y ha conseguido los tres los tres resultados antes vamos a ver aquí el gol de Paco el lateral izquierdo castreño como hacía el gol del empate ahí muy celebrado por todo el equipo después de de esa jugada de banda izquierda de enano iba a llegar el control ahí de Paco y va a tener el disparo parece que pega un poco en un defensor pero hizo imposible ahí la estirada del portero y vemos cómo se iba Paco ahí a celebrarlo con entrenador con Ramírez era el 2-2 ellos jugaron parte de la segunda de la segunda mitad con uno menos pero el Castro que al final no pudo llevarse la victoria pero un empate es un buen resultado ante un equipo muy difícil como el que como el que nos visitaba esta semana que era el equipo de la voz como he dicho el Castro en casa tres partidos un resultado de cada uno un empate una victoria y una derrota y a ver si podemos empezar a sacar los puntos aquí en casa que son bueno son muy importantes para intentar mantener la categoría vamos a ver ya los resultados y la clasificación de esta regional preferente cordobesa los resultados han sido los siguientes Aguilarense 3 Prieguez 2 Puente Genil 2 Belmezano 1 Las Palmeras 5 Almodóvar 0 Ciudad Lucena 3 Peñarroya 2 Alcolea Ángeles 5 Cañete 0 Castro del Río 2 La Voz 2 Sur 0 Villa del Río 0 y El Montalveño 1 El Medinilla 0 y la clasificación Las Palmeras y Ciudad Lucena primeros con 15 puntos seguido de La Voz con 14 al igual que tiene Puente Genil 13 tienen Almodóvar 6º está Montalveño con 12 puntos 7º Almedinilla con 9 al igual que Belmezano 7 tienen Sur y Bella del Río con 2 victorias están Alcolea y Cañete y ahí vemos ya los 4 últimos que bajarían ahora mismo a Primera Provincial como son el Castro con 4 puntos el Preguense y el Aguilarense con 3 y el Peñarroya que también tiene 3 puntos sin duda alguna va a ser una temporada muy sufrida va a tener que luchar mucho para mantener en la categoría pero bueno esperemos que el Castro empiece ya a coger una buena dinámica de resultados y lo aúpen un poquito y lo saquen un poco de esa zona de descenso decir que el próximo partido del Castro va a ser en Cañete será la semana que viene lo que será la jornada 7 y va a tener un desplazamiento cercano del equipo del equipo castreño hay contra el Cañete que es decir que está décimo segundo un puesto por encima del Castro y a ver si es capaz de sacar un buen resultado fuera de casa el equipo castreño que hasta ahora en sus tres salidas que ha tenido pues han sido tres derrotas lo que ha conseguido el conjunto castreño ahora vamos a cambiar ya de categoría vamos a hablar de los juveniles decir que esta jornada no ha habido partido de juvenil puesto que le tocaba descansar al equipo castreño debido a que en primera juvenil bueno ha habido dos o tres equipos que se han retirado nada más iniciarse la competición y bueno pues se ve un poco adulterada esta competición va a haber varios partidos de descanso del equipo juvenil y esta semana le ha tocado uno de ellos decir que la semana próxima el equipo juvenil se va a enfrentar a Ale Gabrense aquí en Castro y si viene como viene siendo habitual los dos últimos partidos los ha jugado el domingo a las seis de la tarde y creemos que esta semana pues también pondrán ese horario de las seis o las cinco de la tarde ahora vamos ya a ver el último resumen que tenemos del equipo castreño ahora vamos a ver el equipo cadete en lo que ha sido la jornada cinco de la primera cadete competición donde está el Castro del río y que y que bueno que el Castro cadete está bastante bien está está séptimo no está quinto en liga disculpen muy bien situado y con bueno con buen juego del equipo cadete decir que le ganó el otro día 5-0 al equipo de Puente Genil estamos viendo el primer gol del equipo castreño como uno de los centrales del equipo de Castro como Porras hacía el el 1-0 ahí vemos el córner que sacaba Manu Garrido y el portero que no lo atajaba bien ahí y se le quedaba el balón ahí cerca a Porras que muy atento iba a rechazar el balón y hacer el 1-0 un partido muy cómodo para el conjunto cadete demostrando que fue muy superior y que es muy superior al Puente Genil en todo momento el equipo rival apenas llevó peligro excepto alguna ocasión como aquí estamos viendo una que que no remata bien ahí el jugador cadete del Puente Genil es decir también que el equipo de Puente Genil bueno pues tenía tiene otro equipo tiene otro equipo en primera cadete y aquí en primera andaluza cadete y bueno pues no tiene los mejores jugadores del pueblo allí en en este en este equipo estamos viendo el 2-0 obra de Arjona como recibía ahí ese balón en la frontal del área después de un rechace le pegaba ahí duro seco abajo y hacía el 2-0 un gol que empezaba a darle ya tranquilidad al conjunto al conjunto castreño que que se fue 4-0 al descanso y sin sin pasar demasiado sin pasar demasiado apuro que estamos viendo ahora otras jugadas seguimos viendo jugadas del conjunto del conjunto cadete como llevo el peligro en todas en todos los instantes del partido seguimos viendo también alguna otra ocasión aislada del 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 puente genil que estamos viendo la obra del 3-0 un balón que tampoco mide bien a el portero la salida y la verdad es que se la come después del bote intentaba poner ahí el centro Manu Barrido estaba a meter el balón ahí para Alfonso y el portero que que medía mal y llegaba el tanto de Manu este era el 3-0 seguían las cosas muy bien para el equipo castreño el equipo cadete dirigido por Paco Conde que a pesar de empezar esta temporada con derrota aquí en casa pues ha sido la única que ha tenido después de esa derrota aquí en Castro contra el Zéneca en la primera jornada pues han sido todo todo victorias han sido tres victorias y un empate lo que lo que ha conseguido el equipo de Paco Conde y ahora vamos a ver aquí sin duda alguna el mejor gol del partido como la coge ahí el delantero que estreñó Alfonso Delgado recibe el balón ahí en la frontal del área se va haciendo hueco y la verdad es que hace un golazo increíble como le pega desde ahí bastante lejos y el balón que sale muy alto muy pegado al larguero y ante el que nada pudo hacer el portero rival muy buen gol que coló Alfonso y como he dicho este era ya el 4-0 con este resultado se llegaba al descanso y bueno el partido el partido que estaba totalmente totalmente encarrilado y y ya la segunda parte pues sería para para seguir disfrutando ¿no? para probar jugadores ya empezó a hacer cambios Paco Conde empezó a dar minutos y a dosificar un poco los minutos de todos sus jugadores seguimos viendo aquí ocasiones como ese disparo del Castro ahí había un disparo después también un posible rechace que se le iba que se le iba alto y aquí estamos viendo también más ocasiones esta para creo que era Samu ahí el que intentaba la jugada y estaba este balón y este robo iba a llegar el gol del del Castro como esta jugada de Samu por la banda izquierda le va a poner el centro para que Arjona llegando al segundo palo y si es el 5-0 definitivo buen gol también ese de Arjona y bueno como el Castro como he dicho quinto 10 puntos en su primera cadete tres victorias un empate y una derrota es el balance del equipo del Castro cadete con 12 goles a favor y 5 en contra unos números muy buenos que le hacen estar ahí como he dicho en la zona alta de la clasificación y bueno optando optando a todo en esta máxima categoría del fútbol cadete cordobés el próximo partido del conjunto cadete va a ser en la capital cordobesa se va a tener que enfrentar al equipo del parque cruzconde ese será el próximo rival del Castro cadete y decir que el parque cruzconde bueno pues está último en la liga y a priori pues parece que puede ser un partido fácil pero esto es fútbol y hasta que no se pita el árbitro y no se gana un partido pues puede pasar de todo a pesar de las diferencias que a priori parecen por la por la clasificación de ambos esperemos que el equipo cadete pueda pueda seguir con la buena racha de triunfos que lleva y vuelva a ganar fuera de casa ahora vamos a hablar del equipo infantil que también ha jugado la jornada 5 de su grupo de su primera infantil y bueno si no creo que cambie mucho la historia este año pero como vengo diciendo casi todas las semanas el equipo infantil que este año es un equipo totalmente nuevo son casi todos jugadores nuevos del infantil y este año pues van a sufrir mucho y si un milagro no los remedia seguramente bajen de categoría puesto que hay mucho nivel en esta primera infantil cordobesa y el Castro es un equipo todavía muy joven recién recién formado y le va a costar le va a costar sacar sacar puntos no esta jornada se enfrentaba al equipo de Puente Genil y cayó derrotado aquí en casa por 1 a 4 todavía no conoce la victoria al conjunto castreño después de 5 partidos ha conseguido 5 derrotas colando 9 goles a favor y recibiendo 29 en contra números que lo hacen estar el último y bueno a ver si a ver si pronto podemos contar la primera victoria del equipo del equipo infantil aunque como he dicho se va a antojar bastante difícil para el joven equipo castreño la semana que viene se va a tener que desplazar el Castro infantil a Palma del Río y a ver que que sucede bueno en cuanto al fútbol masculino vamos a terminar el programa con el fútbol femenino decir que el equipo de las Polaris de Castro del Río está jugando la femenina provincial de fútbol 7 y bueno es es el mejor equipo en cuanto a clasificación de todos los castreños puesto que el equipo femenino del Castro está primero en su liga llevan tres partidos y tres victorias la última fue este fin de semana en Monturque y ganaron 3 a 5 ante el equipo de allí de Monturque los goles del equipo castreño de las Polaris los hicieron Lourdes hizo 2 Ana Madero hizo otro Sara hizo otro y después uno más que fue en propia puerta de una jugadora del Polaris equipo dirigido por Antonio Jurado equipo que llevan ya varios años juntos y bueno pues como he dicho lleva hasta ahora pleno de victorias el Castro está segundo por la diferencia de goles primero hasta la Rambla pero empatado ambos equipos a 9 puntos tres victorias de tres partidos con 13 goles a favor y 5 en contra ese es el balance que tiene el equipo de las Polaris de Castro que el próximo partido se va a tener que tomar un descanso puesto que le toca descansar esta jornada que viene y nada a ver si de aquí a dos semanas pues sigue con la racha triunfal de victorias y puede y puede seguir ahí en la segunda posición o si puede ser subir a la primera posición decir que los dos resultados anteriores a este Monturk 3 Polaris 5 fueron una victoria en Adamus por 1-3 y después también en el único partido que han jugado en casa pues lo solventaron de manera muy clara ganándole 5 a 1 a la aguija rosa bueno a partir de hoy también iremos dándole toda la información del equipo femenino y esperemos también a ver si podemos algún día ir a grabar también al equipo femenino que se lo merecen también como todos los equipos de Castro que de vez en cuando pues lo graben y ahora ya con esto sí nos vamos a despedir hasta la próxima semana con esta última parte del programa de deporte castreño esperemos que la próxima semana sea igual de fructífera que esta y como siempre lo podrán ver aquí en Lunes Deportivo el programa de deportes de Telecastro que como siempre estará aquí todos los lunes a las 7 de la tarde para ver todo lo sucedido en el deporte castreño ya así que me despido hasta el próximo lunes y desearles a todos una buena semana hasta la próxima y desearles a todos